Ese arco está embrujado, ese arco está embrujado, ese arco está embrujado, ese arco está embrujado, ese arco está embrujado. Uruguay anda volando, vamos a salir campeones del mundo. Esto es para todos los serruchos que le daban para atrás a la selección. Ese arco está embrujado, ese arco está embrujado, ese arco está embrujado. Tenemos el pichicho y botines de oro, así, tenemos todos los jugadores que juegan en Europa. Esto es para todos los serruchos que le daban para atrás a la selección. Así que anda llevando, vamos a salir campeones, estos recién empiezan y que arranquen por ahí. Y que le doy para atrás a la selección, le corto las patas, vamos arriba a Uruguay.